Música Las mujeres hoy en día no quieren estar en casa Nada más quieren disco, no sé qué les pasa Ya descargan todo el día y van pa'l bar y por la noche Salen para el disco, pa' que no te toquen Ya andan buscando acción, que te motivación Andan buscando rumba, pero hasta que salga el sol Ya tú no la calculas, tienes demasiada altura Vive pa' su volván, que pa' mantener su figura Y quiere ser discoteca, discoteca nada más Mucha parándola, mucha parándola La discoteca, discoteca nada más Mucha parándola, mucha parándola La discoteca, tú quieres disco Tú quieres disco, tú quieres disco Tú quieres disco, tú quieres disco Tú quieres disco, tú quieres disco Disco Nega Disco Nega Ella quiere disco bajo, mucho relajo Mover la cintura de arriba o abajo Vacilando en ritmo Quédate otra noche na' más Contigo quiero más Lo que tú andas buscando Yo te lo puedo dar Si la mujer le pide Disco Teja Disco Teja na' más Mucha parándola Mucha parándola Disco Teja Disco Teja na' más Mucha parándola Mucha parándola Tu que era disco 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 Disco Nega Tienes que vinero Pa' buscar Ticotega Mucho flow, mucho flow Tu que era disco Tu que era disco Tu que era disco Tu que era disco Tienes que vinero Dene Tienes que vinero 個人 Esco The Laura Gotta Encontrar naarру Gracias.